Y bienvenido gente, ¿qué tal estáis? Soy mi Zekero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la skin de nivel 132 y 133 del pase de batalla de la temporada nueva de Fall Guys He conseguido esta skin que se llama Alubia Giratoria Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es conseguir una victoria con esta skin para que la veáis La gente que no haya llegado todavía al nivel 132 Así que, ¡vamos allá! Como podéis ver, la tenemos por aquí, es esta skin que parece como muy simple y muy normal, la verdad Pero bueno, tiene como un gorrito ahí con una hélice y engranajes por aquí al lado y tal Así que nada, la tenemos ya equipada, así que lo que vamos a hacer es ir a Show en solitario y jugar ¡Vamos allá gente! ¡Vamos a poner una victoria con la skin! ¡Let's go! Bueno gente, empezamos, primera ronda recorrido rocambolesco Vamos a ver si nos sale el protip del globo No sé si habrá globos, a lo mejor hay las helices Creo que hay helices incluso, porque estamos en la versión esta nueva Vamos a ver dónde salimos Ok Tío, como no se mueve la hélice, me rayo Me rayo O sea, esta skin por ejemplo, yo me pensaba que iba a estar en movimiento mientras se jugaba Que iba a moverse la hélice o algo así, ¿sabes? Y no se mueve nada, tío Esta skin, si se moviese la hélice o se engranaje de los lados o algo, estaría mucho mejor, tío Realmente no sé por qué no lo hacen, porque creo que Fall Guys ya ha sacado varias skins con cosas en movimiento, ¿sabes? No sé, no sé qué les cuesta, la verdad Aparte, es una skin que te dan nivel 130 del pase, ¿sabes? Que no es la skin que te dan el nivel 30 o nivel 50 del pase No, debería ser algo guapo, ¿sabes? Algo top Esto por aquí Esto por arriba Esto se abre Saltamos No sé si podré llegar antes que todos estos Buah Joder, vaya timing, ¿sabes? Quería saltar al hexágono, tío, y justamente ha venido eso A ver Saltamos al hexágono Ahora sí Ahora por aquí Perfecto Vale Vaya timing más malo del palo ese, ¿no? Esto por aquí Saltamos Y listo Vale, primera prueba Pasada List Vamos a la siguiente Let's go Ok, seguimos con bole de fans Buah, qué buen respawn Perfecto Hostia, tenemos al lado la misma skin en dorado Ojo Vale, pues vamos para allá Esto por aquí Perfecto Saltamos por aquí Y vamos a hacer el respawn por aquí Perfecto Buah, vale, ya está Ya tenemos el top 1, creo Saltamos Eh, ese tío también ha hecho respawn, yo creo Vale, a ver Qué locura, tú Pues nada Qué buen respawn me acaba de salir, tú Qué maldita locura Esto por aquí Esto por aquí Saltamos Y listo Vale El top 1 es nuestro Ese va volando también la bruja esa, eh Va a ser nuestro rival en la partida, yo creo Vale, esto por aquí Perfecto Esto por aquí Listo Eh, la bruja ¿Dónde está? Bueno, pues nada Pues ya estaría Y, gente Siguiente ronda Vamos allá Bastante bien Así que nada Vamos a darle caña Bueno, tercera prueba, gente Tenemos parejas perfectas Esta prueba No sé si todavía sigue habiendo el truco De la casilla que siempre es En todas las rondas Pero bueno, vamos a verlo No sé si lo sabéis vosotros Algunos que veáis este vídeo Pero bueno En este mapa Eh, siempre Es esta casilla de aquí Bueno, a ver si esto se pira Va por mí Mira Va por mí el rumba Déjame, eh ¿Qué le pasa? Loco, hay más gente en la parte Pero Hola Voy a ir aquí ¿Veis? Esta es siempre esta Loco Loco Voy a perder ¿Qué cojones? ¿Me puede dejar en paz? ¿Qué es esto, tú? Vale, me ha dejado ahora Menos mal Bro, madre mía Aquí, what the fuck No entiendo nada Joder, está justamente Encima de la que es ¿Sabes? Eh Eh, eh Vale Es esta también Viene para aquí Bueno, no viene Se ha quedado ahí en medio, tío Sí Esto por aquí Vale, es la bota roja Vale, como sé que es la bota roja Aquella de la esquina ¿La veis? Pues esta también es Así que me voy a quedar aquí Me he quedado aquí chilling Y ya está Ahí está, bota roja Sí, sigue siendo la de la esquina Como siempre Ok Pues ya estaría Vamos a la siguiente ronda Vamos allá Ok, vamos allá, gente Empezamos Roba la cola Vamos a ir arriba Bueno, bueno, bueno ¿Cuánta gente aquí para robarme la cola? Eh, voy a subir por aquí Chilling Perfecto Nos venimos por aquí Yo aquí siempre aconsejo Que os quedéis una zona Ah, bueno, que no tiene cola este Ah, vale Os quedéis en una zona de estas del medio Bueno, a ver si me dejan, ¿sabes? Por ejemplo, venís aquí Y ahora de aquí No vais a ninguna zona amplia O sea, os quedáis en estas de aquí rojas Saltando Salto plancha Y diréis ¿Por qué? Porque cuando viene alguien a robar una cola No cae casi nunca en las que están en solitario Caen siempre en las que hay como Bastante, ¿sabes? Juntas O sea, nadie va a caer justo en una casilla de esta Va a caer ahí en el pelotón ese de ahí azul O en el naranja Joder Qué miedo, tío Se ha tirado uno con cola encima de mí Ahora hay uno por ahí De dos vueltas Esto por aquí Después de esto final ya, ¿eh? No seremos muchos en la final Aquí se elimina la mitad de gente Buena partida, gente Let's go Vámonos a la final A ver qué toca ¿Cuántos seremos, por cierto? Somos siete o ocho Somos ocho en la final Vale Let's go Vamos allá Por la victoria, gente Vale Estamos en la final Rodado y hundido Vamos a ver qué pasa Somos cuatro en cada lado A ver si puedo matar a alguien directamente ¿Qué vaya a pasar al otro lado? Mierda Ok Esto por aquí No ha muerto nadie todavía Bueno, de chill De momento Vamos a ver cuál es el mejor mapa para estar Este no parece muy difícil Por lo que veo Ok Ahí tenemos otro salto guapo Ah, bueno Le pasa a este ¿No la ha agarrado? ¿En serio? Voy a ir para otro lado Porque ahí ese tío me va a agarrar a muerte Creo que es el mapa fácil por este lado, creo Creo que es el Sí, la variante fácil Aquí Solo ha muerto uno Joder Vale En la siguiente Supongo que esto irá más rápido Y podremos hacerlo el mapa guay No sé si va lo suficientemente rápido todavía Para poder Para poder hacer el mapa bien Esto por aquí Ahora por el lado Por el lado otra vez Llegamos aquí Han muerto ya un montón Vale, la siguiente sí que ya va rápido Ya, así que ya podemos hacer el mapa chill Bueno, cuando os toque esta variante del mapa ¿Vale? Os voy a enseñar a cómo pasar por un rodillo muy fácilmente ¿Vale? Son cinco saltos El primer salto es saltas la pared Y el saltito este pequeño De una El siguiente por detrás de esta pared El siguiente la pared y el salto Y ahora pared y salto otra vez Ahí está Y ya está Y ahora este es simple Es básico Y ya estaría Y repetís esto pues todo el rato Y ya está Y ganáis Pasidito Esto por aquí Saltamos Ah bueno, pues ha muerto Bueno, pues ya estaría gente GG's Ganamos con la skin del Eh, bueno Ganamos con la skin del No sé cómo se llama Sinceramente Del nivel 132 133 del pase Vamos a ver cuánta experiencia Nos llevamos en la partida Y cuántas coronas A ver, a ver, a ver Vamos a verlo Eh, omitir Pim pam Bueno 7000 8900 de fama Subimos un nivel 139 del pase Una corona Bueno Una corona 45 trozos Más 30 trozos del nivel del pase Madre mía Vaya hinchada Nos acabamos de pegar En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Dejad un like Y nos vemos en la próxima Adiós Chao Chao Chau Chau